Cristiano Ronaldo es uno de los futbolistas más valiosos del planeta. Su talento es fascinante. Es muy bueno técnicamente, es realmente rápido. Es un atleta, un atleta completo. Cristiano Ronaldo es uno de los mejores futbolistas del mundo. ¿Pero qué es lo que le da a Ronaldo una ventaja respecto a otros jugadores? Para averiguarlo, ha venido a este laboratorio de vanguardia en Madrid para participar en una evaluación científica única. Aquí en Exclusiva Mundial, expertos en ciencias del deporte van a analizar desde una perspectiva forense qué es lo que le convierte en una máquina tan eficiente. Ronaldo se someterá a una serie de pruebas. Cada una de ellas diseñada para estudiar uno de sus puntos fuertes. Será increíble ver cómo funciona mi cuerpo. Va a ser un día con muchísima diversión. Los resultados pueden ser reveladores y a menudo sorprendentes cuando probamos al límite a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo al límite. En este laboratorio, Cristiano Ronaldo está a punto de someterse a una serie de retos distintos a cualquier otro al que se haya enfrentado antes. Va a someterse a pruebas de fuerza corporal, habilidad mental, técnica y, por último, destreza. Lo guía a través de este proceso el consultor de fútbol, Andy Anza. Se ha unido a importantes científicos del deporte con la esperanza de descubrir los secretos que hay detrás de la enorme capacidad de Ronaldo. Asegúrate de que estiras bien. El primero de los cuatro retos intentará medir uno de los factores más importantes en un campo de fútbol. La fuerza corporal. Con 40 goles en una sola temporada, Ronaldo es el máximo goleador de la liga de todos los tiempos. Uno de los hombres más rápidos en el campo. Su fuerza en el tren inferior de su cuerpo le da la aceleración que necesita para llegar antes al balón. Y en el fútbol de hoy, cada milímetro cuenta. Para probar la capacidad de sprint de Ronaldo, Andy ha desarrollado un reto de dos partes. En primer lugar, un sprint en línea recta de 25 metros. Y luego un sprint en zig-zag, también de 25 metros, diseñado para medir la velocidad y la agilidad. Para hacer una comparación, Ronaldo va a competir contra el sprinter profesional Ángel David Rodríguez. Es el campeón español de los 100 metros. Pero, ¿cómo rendirá si lo comparamos con Ronaldo en el sprint de 25 metros? Los temporizadores con sensores infrarrojos ofrecerán resultados en fracciones de segundo. Y a cargo de la prueba tenemos al experto en biomecánica, Neil Smith. Queremos ver los diferentes músculos y los diferentes componentes que se utilizan con el fin de averiguar quién es más rápido, el sprinter o el futbolista. Rodríguez lo hará primero. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué tal lo ha hecho Neil? Ángel ha conseguido una marca de 3,31 segundos, Andy. Ángel, calidad. He sido rápido. ¿Cómo crees que le irá a Ronaldo? Quizá haga la misma marca. ¿Está seguro? Sí, seguro. La repetición en cámara lenta revela que Rodríguez arranca de manera fuerte y explosiva, alcanzando su velocidad máxima en menos de la mitad de la distancia. Todos sus movimientos son en línea recta, muy lineales, nada de movimientos a un lado y al otro. Todo se mueve en sentido anterior a posterior, no se desperdicia nada de energía. Rodríguez alza mucho las rodillas. Esto le da una zancada muy larga de dos metros y medio. El objetivo de Ronaldo, batir los 3,31 segundos. Así que vamos a ver lo que puede hacer. Venga, colega. Coloquemos a Ronaldo en la línea de salida. Vale, Neil. ¿Listo? Ángel, ven aquí. ¿Qué tiempo ha conseguido Ronaldo? Ha hecho un buen tiempo, Andy. Ha marcado 3,61 segundos. ¿Y qué tiempo ha conseguido Ángel? Ángel ha registrado 3,31. O sea, por tres décimas. Una diferencia de tres décimas. De una clase diferente teniendo en cuenta que Ángel es un velocista profesional. Enhorabuena. No está nada mal. Por lo tanto, Ronaldo ha perdido en el sprint recto por muy poco. Si hacemos un análisis más detallado, las razones quedan claras. Desde el punto de vista de un sprinter, la técnica de Cristiano Ronaldo no es la mejor. Pero, claro, Cristiano Ronaldo no es un sprinter. Es muy rápido. Pero su estilo es muy diferente. Él tiene que pensar en el sprint. Es por eso que la cabeza se le va hacia atrás y... Si haces así con los brazos, lo más probable es que las piernas estén haciendo lo mismo. Y eso significa menor altura de las rodillas. Debido a sus habituales cambios de velocidad en un partido de fútbol, la longitud de su zancada es bastante corta y bastante brusca y entrecortada. Y solo cubre 1,7 metros de zancada. En un partido de 90 minutos, Ronaldo suele recorrer más de 10 kilómetros. Pero solo una pequeña proporción de su recorrido es en línea recta. En el fútbol, la capacidad de cambiar de dirección repentinamente es fundamental. Así que nuestra pista especial en zigzag está diseñada para replicar lo que ocurre en un partido. ¿Cómo crees que te irá en el zigzag? ¿A mí? Me dará una paliza. ¡Vamos a la obra! ¡Vamos chicos! ¡Intentémoslo! ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! Rodríguez sigue siendo muy rápido en esta pista. Navega bien rodeando las varas y mantiene el equilibrio, incluso cuando su cuerpo queda casi a 45 grados en algunos puntos. Rodríguez completa la pista en zigzag en 6,86 segundos. A ver, Ronaldo, 6,86. Tienes que batir 6,86. ¿Qué opinas? Bueno, este es un ejercicio habitual para mí, porque lo uso más en los partidos que correr en línea recta. Creo que se adapta más a mi estilo. Perfecto, pues a prepararse. Vale, muy bien. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! De nuevo, el estilo de Ronaldo tiene muy poco en común con el del sprinter. A ver, Ángel, ven aquí. En primer lugar, Neil, recuérdanos el tiempo de Ángel. Ángel consiguió marcar 6,86 segundos. 6,86. ¿Y ahora el de Ronaldo? 6,35. ¿Cuál es la diferencia? Casi medio segundo, Andy. Casi medio segundo. Excelente. Exactamente lo que estábamos esperando de nuestro futbolista, ¿verdad? Así es. Puedes ver una diferencia muy grande con el sprint en línea recta, en el que necesitas zancadas muy largas, un centro de gravedad alto. Para Cristiano esto es lo suyo. Si bajamos el centro de gravedad, podemos empujar más y acelerar hacia los lados. Ese centro de gravedad bien bajo con las rodillas dobladas y la cadera flexionada, y los músculos trabajando en su longitud óptima. Porque este es mi estilo, ¿no? Lo utilizo mucho en el campo, así que supongo que tengo más oportunidades de correr así que de correr en línea recta. Sin duda, aprobado. Si nos fijamos en los movimientos en zigzag, podemos ver la forma en que Cristiano se anticipa el cambio de dirección al que se va a enfrentar. A medida que se va acercando, vemos muchos pasos más cortos. Esto contrasta enormemente con lo que vemos en Ángel. Para cambiar de dirección, él hace algo diferente a la mayoría de la gente. Mientras que la gente suele bajar hacia el suelo para cambiar la dirección, Cristiano Ronaldo se estira, se hace más alto. Esta parte de aquí, Nils, da un salto con ambos pies. Esa curva, ahí lo tienes, ahí lo ves, ahí. Sí, podemos ver que Ángel usa un pie para frenar en un paso en particular y tratar de empujar en el siguiente. Cristiano desacelera con los dos pies. Sí. Pone su centro de gravedad dentro de la línea del pie y sigue corriendo. Es casi como si usara un pie principalmente para recibir la fuerza de frenado, como vemos en el pie interior, y usara el pie exterior para la fuerza de aceleración. Cristiano coloca aproximadamente cinco veces su peso corporal sobre ese pie externo para hacer su próximo giro. Así que lo que estamos viendo ahora es que Cristiano Ronaldo es un hombre que tiene muchos talentos, pero eso ya lo sabíamos. Pero la forma en que trabaja con su cuerpo, con su físico y todos los componentes que utiliza cuando hace un sprint ¿le dan la capacidad de rendir tal vez en términos de un sprint de atletismo al nivel más alto? Sí, está en la cima. Hemos visto sus movimientos y su agilidad. Puede cambiar de dirección rápidamente, puede acelerar y frenar mientras sigue concentrado en el partido. Ronaldo ha ganado, y por un margen bastante grande. Su tiempo en el sprint en zigzag fue de 6,35 segundos. Evidentemente, su capacidad de coger las curvas a toda velocidad le da la ventaja. Y básicamente esto es cuestión de fuerza muscular. Entonces, antes de pasar a la próxima prueba, vamos a medir los músculos de Ronaldo para ver si hay algo inusual. Bien, Ronaldo, este es Luis. Hola. Vamos a examinar tu cuerpo. Queremos comprobarlo todo, lo que hace que Ronaldo sea especial, ¿vale? Vale. Este es un escáner corporal tridimensional de precisión de última generación. Utiliza un rayo láser para crear un perfil visual de la forma exterior del cuerpo y nos da las medidas exactas, como la altura, 1,85 centímetros. El pecho, 109 centímetros. Ronaldo tiene una musculatura extraordinariamente bien definida. Tiene un 3% menos de grasa corporal que un supermodelo. Sus muslos tienen una circunferencia de 61,7 centímetros, que es muy superior a la media. Pero tiene los músculos de la pantorrilla menos desarrollados. Y el escáner expone un hecho acerca de su tamaño que sorprende a Ronaldo. ¿Más en la izquierda? Sí, eso es lo que muestra el escáner. Pero tener los músculos de las piernas desiguales no ha frenado a Ronaldo. De hecho, las dimensiones de su cuerpo forman parte del secreto de su éxito. Tiene las piernas largas de un sprinter, el físico delgado de un corredor de media distancia y los muslos potentes de un saltador de altura. Lo que lo diferencia es el hecho de tener todos estos atributos en un solo cuerpo. Es como afinar un motor de alto rendimiento. Ronaldo ha afinado su fuerza corporal significativamente en los últimos años. Ha aumentado su tasa de victorias en el aire de 40% a más del 66%. Ahora puede volar más alto que muchos de sus adversarios. Y vamos a probar la capacidad explosiva de salto de Ronaldo. Bueno, Ronaldo, este es el salto de altura. Neil nos explicará cómo funciona el ejercicio. Te pediremos que hagas una prueba de la potencia del tren inferior del cuerpo. Cuanto más saltes, más potencia tienen tus piernas. Así que colócate en la plataforma. Las instrucciones son que saltes tan alto como puedas, haciendo tu máximo esfuerzo, y trata de caer de nuevo en la plataforma. Esta plataforma es un sensor de presión muy sensible que mide la fuerza de despegue. Y la clave es que tenga las manos en las caderas, ¿no? Vamos a tratar de no usar los brazos para dar impulso. Vale, por eso lo hacemos así, para que no pueda usar los brazos para ayudarse en la elevación. Nos concentramos solo en la potencia de las piernas. Eso es. Vale. Tres, dos, uno. El resultado es sorprendente. Ronaldo solo salta 44 centímetros con una fuerza de solo 1,5 veces su peso corporal. Algo falta. Lo que pasa es lo siguiente. Tú no saltas así durante un partido. Claro, tenemos que hacer que sea pertinente para el fútbol. Por supuesto, si saltas con las manos libres, es mejor. Si saltas con los brazos así, te quedas bastante limitado. ¿Puedeos registrarlo? Si le pedimos a Ronaldo que salte con un pie y luego caiga, registraremos el impacto de la presión cuando golpee la placa. Vale, vamos a intentarlo. Probemos eso. Tres, dos, uno, ya. Ahora los resultados son muy diferentes. La fuerza corporal le permite a Ronaldo saltar 78 centímetros, que es una altura superior a la media que puede alcanzar un jugador de baloncesto de la NBA. Su fuerza de despegue es casi 5 veces su peso corporal, o 5 Gs, la misma fuerza que experimenta un astronauta al despegar. Pero lo más interesante es lo que hace en el aire. Cuando salta mucho, coloca las rodillas y las piernas por detrás de las nalgas y eso tiene el efecto de elevar su centro de gravedad de forma temporal. Le permite dar la impresión de que flota en el aire, listo para dar un cabezazo al balón. Bien, bien. Formidable, Ronaldo. Pasemos a la siguiente prueba. Muy difícil, porque hay que dar el 100% en todo lo que entra en juego. La distribución muscular y la fuerza bruta del cuerpo de Ronaldo contribuyen de manera significativa en su capacidad. Pero el siguiente conjunto de pruebas revelará lo importante que es su capacidad mental para los partidos. Por primera vez, examinamos detenidamente a Cristiano Ronaldo. Científicos del deporte ponen a prueba los componentes que hacen de él uno de los futbolistas más valiosos del mundo. Su fuerza corporal ha sido probada. Pero ahora los científicos van a poner a prueba su capacidad mental. ¿En qué proporción el éxito de Ronaldo se debe a lo que su mente está haciendo en el campo? También es un poco arrogante. Ya sabes. Cree que es el número uno. En primer lugar, eso viene del hecho de que sabe que puede. En el fondo, él sabe que si quiere, puede regatear a cualquiera. Si tienes fortaleza mental, la calidad es algo natural. Así que siempre trato de estar concentrado en mi juego. Y creo que mi capacidad mental es bastante buena. Para saber cómo contribuye su capacidad mental a su rendimiento, los científicos van a comenzar haciendo pruebas de la percepción espacial de Ronaldo. Le ponen unos rastreadores oculares de vanguardia que revelarán exactamente lo que está mirando mientras juega. Vale. Izquierdo uno. Son operados por el especialista John Ward. Sí. Perfecto. Muy bien. Ejecuta esta prueba la psicóloga de deportes Zoe Wynhurst. Ronaldo utiliza todos sus sentidos mientras está jugando, pero probablemente alrededor del 80 o el 90% de la información que recibe proviene de los ojos. Durante la prueba, Ronaldo va a tratar de evitar que Andy tome posesión del balón. Y la tecnología revelará cómo lo hace. John, explícanos cómo funciona el rastreador ocular. Los dos lleváis puesto un equipo con una cámara que observa el ojo. Utiliza luz infrarroja para reflejarla en los ojos. Recibe una imagen y tenemos una cámara en la parte delantera que recoge lo que estáis viendo, tú y Cristiano. Luego el software combinará las dos imágenes y podremos ver qué es lo que estabais mirando mientras desarrollabais vuestras habilidades. Fantástico. Vamos a hacerlo. Vamos a ver si puedes evitar que te quite el balón durante cinco segundos. Juega. Esos son cinco segundos muy buenos. Aquí hay mucha calidad. No hay duda de que los pies de Ronaldo son rápidos y eficaces. Pero ¿qué papel desempeña su mente en esa habilidad? Los rastreadores oculares muestran unos resultados fascinantes. En la repetición, el pequeño punto rojo muestra exactamente lo que está mirando Ronaldo. Esperarías que muchos jugadores se centrasen en el balón todo el tiempo. Pero Ronaldo, aunque iba mirando el balón, pasaba mucho más tiempo mirando a su alrededor, mirando al adversario y asimilando la información de su cuerpo. Además, examina qué espacios hay más allá del adversario. Andy, por su parte, no puede permitirse el lujo de apartar los ojos del balón, porque no tiene la misma capacidad de predecir a dónde va a ir el balón. Para ver qué estaba pasando, tuvimos que reducir la velocidad hasta una tercera parte de la velocidad real. Así es, Cristiano. Me temo que no tenías muchas posibilidades. Gracias. En ocho segundos te hizo trece regates. Vaya. Y no estamos hablando solo de toques del balón. Estamos hablando de hacer amagos, vueltas. En fin, un juego precioso. Se puede ver aquí, en los datos de la mirada, que se está concentrando en el balón. Pero en este caso, lo interesante es cuando te quiere regatear y mira cómo te mueves. Y predice dónde vas a estar. Está mirando el movimiento de las caderas para hacer su próxima jugada. Así que mira al balón y luego mira hacia dónde me muevo. Y luego ejecuta el truco. Puedes ver lo precisos que son sus movimientos. Entra, te mira el pie, mira el otro y arriba está la cadera. Movimientos muy delicados y precisos. Cuando te miramos a ti, tratas de seguir el balón, lo que significa que solo podrás reaccionar cuando el balón se haya movido, en lugar de predecir lo que Ronaldo va a hacer, quedándote siempre un poco atrás. Y además, puedes ver que tu movimiento de ojos está mucho más por todas partes. Parece más una máquina de pinball en la manera en que muevo los ojos, pero su mirada está fija. Básicamente le persigues. Apuesto a que si le preguntases, probablemente no sabría decirte qué es lo que está mirando. Todo está en su subconsciente. Él sabe dónde va a recoger la información que le va a ayudar al máximo. Y sin siquiera pensarlo, te está mirando los ángulos de las caderas, las rodillas y el pie. Y está claro que le está dando buenos resultados. Para él es instinto. Exacto. La capacidad subconsciente de Ronaldo es el resultado de miles de horas de práctica que han llenado su mente con muchísimas variantes del juego y que él puede aprovechar. Tiene la capacidad extraordinaria de responder sin tener que pensar. Y ni siquiera mirar el balón. De hecho, es un erudito del fútbol. Es lo mismo que estudiar cualquier otro tema o aprender un nuevo idioma. Acumulas experiencia. Aprendes las reglas básicas de la gramática y las palabras diferentes que tienes a tu disposición. En términos de fútbol, será cuestión de tener las habilidades y luego ponerlas en práctica en el partido. Y al adquirir mayor soltura en el idioma, ya no necesitas pensar tanto. Por lo tanto, la vasta experiencia le da a Ronaldo la capacidad de leer intuitivamente el juego en condiciones normales. Pero ¿y si las condiciones distan mucho de lo normal? ¿Puede Ronaldo todavía empujarla al fondo de la red si se apagan todas las luces y está en completa oscuridad? Vale. Lo que vamos a hacer es que Andy pasará el balón, tirará un centro. Y luego, durante el vuelo del balón, nos quedaremos a oscuras. Así que no podrás ver nada en absoluto. Esperamos que puedas meter el balón en la portería. Eso es lo que esperamos que suceda. Esperamos que hayas captado algunas señales por adelantado sobre la posición del cuerpo de Andy. Las formas y la colocación de los pies y las caderas. Y que te coloques en la posición correcta, aunque no puedas verlo. Vale. Se enfrenta a Ronaldo en esta prueba que parece imposible, un futbolista aficionado que se llama Ronald. Ven aquí, Ronald. ¿Ronald? ¿Ronaldo? Así que tenemos a Ronald aquí, de la misma edad que tú. Aproximadamente de la misma altura. Vamos a usar a Ronald para comparar y ver cómo reacciona haciendo la misma prueba. Ronald lo hará primero. ¡Apagad! ¡Luces! ¡Luces! Entonces, ¿qué revela la cámara de visión nocturna? Ronald no le da al balón, fallando considerablemente en su reacción. Tal vez no sea tan sorprendente. ¿Pero puede hacerlo mejor, Ronaldo? Espero hacerlo a la primera. ¡Apagad! ¡Luces! ¡Oye, lo ha hecho a la primera! La repetición en modo visión nocturna muestra lo diferente que actúa Ronaldo. Para confirmar que no fue suerte, otro intento. ¡Apagad! ¡Apagad! ¡Luces! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Y la repetición? ¿Es muy difícil? Es difícil. Es difícil. Porque cambia mucho. Te concentras en el balón y luego no hay luz. Y tienes que tener memorizado el balón. El tiempo de reacción humana es de unos 300 milisegundos. Y en ese tiempo el subconsciente de Ronaldo ha interpretado el lenguaje corporal de Andy. Ha determinado la dirección en que irá el balón y ha calculado su velocidad y trayectoria. Y luego ha programado su cuerpo para llegar a él en el momento exacto. ¡Luces! ¡Qué bueno! Es como si desarrollara fórmulas matemáticas en la cabeza, a pesar de que no sería capaz de describirlo. Puedes ver en su actuación que Ronaldo vio la primera parte del vuelo del balón. Adquirió la información sobre Andy al patear el balón y fue capaz de colocar su cuerpo en la posición correcta. Esto se debe a que ha procesado la información. Cuenta con la experiencia que le indica a dónde es probable que vaya el balón. Y puede hacer todo eso mientras el balón viene hacia él. Y así conectar con éxito con el balón. ¡Luces! ¡Me encanta! Ronald, por otra parte, no tiene ese nivel de experiencia. Él miraba el vuelo del balón. Lo más seguro es que mantenía los ojos solamente en el balón en lugar de captar información de Andy. Y luego, cuando se apagan las luces, se queda atascado, como si estuviera en tierra de nadie. Y tiene que reaccionar, pero naturalmente le va a costar mucho. Hasta ahora las luces se han apagado cuando el balón ya está en el aire. Pero ahora las apagarán en cuanto chute Andy. ¿Puede marcar un gol, Ronaldo, contando solo con el lenguaje corporal de Andy? Vale, marcaremos uno. ¿Estamos listos? Bien. Vale, Ronaldo. ¡Apagad! ¡Luces! ¡Eh, Ronaldo! ¡Cuánta calidad! ¿Fue un golpe con el hombro? ¡Tac! Un gran final, un gran final. Esto ha sido un gran final. Fenomenal. Me imagino que se está acercando el balón y tengo miedo de ir con la cara. Así que voy con la mitad del pecho, con medio hombro, y he metido el balón. ¡Cuánta calidad! Un gran final. ¡Qué difícil es eso, ¿no? O sea, la última en la que hemos ajustado el tiempo de la iluminación. Sí, han hecho estudios usando simulación por ordenador. En el ordenador tienes que mirar hacia dónde va el balón. Solo los deportistas de élite pueden predecirlo mucho antes. Pero para producir en la práctica una respuesta física cuando el balón está volando hacia ti, se requieren unas habilidades realmente buenas. Increíble. ¡Qué categoría! Eres una leyenda. Temía que te pudiera golpear en la cara con uno de esos balones. Eso era lo que más temía. La prueba es que Ronaldo puede realizar una tarea casi imposible. Puede tomar decisiones tan rápidamente contando con tan poca información porque en su subconsciente es un experto en la ciencia involucrada. Ronaldo puede acceder a esos conocimientos, a ese banco de memoria, y puede usarlos para que le ayuden. Así que lo que estamos diciendo es que a pesar de la ubicación, porque es la primera vez que él está aquí, todavía está recordando las imágenes de lo que ha hecho antes, tal vez de los partidos o del entrenamiento, y está recordando todos esos mensajes y su cerebro le dice, esto es lo que debes hacer. Exactamente. Esta es la razón principal de hacer un entrenamiento. Aunque no puedan entrenar en un ambiente de partido, pueden llevar sus experiencias de los entrenamientos y ponerlas en práctica en un partido, coger cosas de un partido y utilizarlas en otro. E incluso pueden utilizar cosas en una situación muy extraña como la que tenemos aquí. En los partidos, en lugar de tener que hacer un seguimiento del balón hasta el pie, puede estar explorando para ver dónde está el portero y ver si hay algún movimiento de modo que pueda colocar el chute sorteando al guardameta. Bueno, pues la base de mi éxito es mejorar todo el tiempo. Por eso soy uno de los mejores futbolistas del mundo. A continuación ponemos a prueba la técnica de Ronaldo. Los científicos analizan minuciosamente su arma más formidable, la que más temen los porteros. Su tiro libre. Los científicos están analizando el cuerpo de Cristiano Ronaldo parte por parte para descubrir qué es lo que le convierte en uno de los futbolistas más valiosos del mundo. Su fuerza corporal y su extraordinaria habilidad mental han sido examinadas. El siguiente conjunto de pruebas estudiará su increíble técnica. ¿Es esto lo que le da la ventaja? Los tiros libras de Ronaldo son tan famosos como eficaces. Rápido, preciso e impredecible, su tasa de éxito es de tres veces la media de los demás futbolistas. Nadie más en el mundo ha llegado a dominar su técnica. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hace? Es un tiro libre al estilo brasileño. Porque el balón va hacia arriba y luego hacia abajo. Y se lo pone muy difícil a los guardametas. Es muy peligroso cuando chuta los tiros libres. El estilo de Ronaldo es como un puñetazo al balón. Ronaldo probablemente tiene uno de los modelos de aplicación de energía en las patadas más eficientes que hay en cuanto a la cantidad de esfuerzo que dedica y el resultado que obtiene en la velocidad del balón. Para saber cómo lo hacen los científicos, van a analizar minuciosamente su tiro libre. Ahora te pondremos marcadores reflectantes en todo el cuerpo para que las cámaras puedan captar tus movimientos y nosotros podamos verlos en 3D. Para visualizar tu técnica cuando chutas. Vale. Así que coloquémosle los marcadores ahora, Neil. Vale. Bueno, vamos a usar un conjunto completo de marcadores en tu cuerpo. Básicamente lo que tenemos son 10 cámaras infrarrojas que van a tomar muestras 300 veces por segundo. Y esperamos conseguir una reconstrucción tridimensional exacta de lo que ocurre cuando chutas. Este proceso se llama captura de movimientos en 3D. Suele usarse para crear videojuegos y esta es la primera vez que se ha utilizado para analizar el tiro libre de Ronaldo. Por supuesto habrá muchos sensores en la pierna para que podamos identificar lo rápido que se desplaza su pierna. Así que pongo estas agrupaciones en esta parte de aquí. Las pegamos. O sea que esto es para la articulación. Sí. ¿Con qué frecuencia haces prácticas de tiros libres? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu técnica? Depende. Una vez a la semana. Una vez a la semana. ¿Simplemente lo haces después del entrenamiento? 25 o 30 balones. ¿Lo repites? Sí. ¿Por lo general lo haces con un portero en la portería? Sí, con portero, sí. Vale. Vamos allá. Qué bonito. Ahora vas a lanzar unos tiros libres, pero yo no me pondré en la portería. Tenemos a tu excompañero de equipo, Jerzy Dudek. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Chris. Bien. Encantado de conocerte. Pues a prepararse. Venga, vamos. Vamos a hacerlo. Andy ha instalado una portería en el laboratorio a 20 metros de distancia. Para empezar, Ronaldo chutará un tiro libre usando la técnica que utiliza, curvando el chut para sortear una barrera de defensores. Bien, Ronaldo, adelante. Estoy jugando. Todo sucede en un abrir y cerrar de ojos, o en 900 milisegundos para ser precisos. Pero lo que ocurre durante ese tiempo es fascinante. Para hacer que la trayectoria sea curva, Ronaldo debe darle exactamente en el lugar correcto. Esto es algo que se consigue al golpear el balón desde entrada. O sea que golpeamos el lado del balón y usamos el interior del pie para envolver el balón y darle efecto. Al darle efecto, creamos una diferencia de presión entre el interior y el exterior del balón. Y eso tendrá el efecto de empujar el balón hacia la dirección de baja presión. Intentamos que la trayectoria curva pase por encima de la barrera y que el portero no vea el balón hasta el último momento. La precisión es extraordinaria. Envía el balón girando en un eje perfectamente vertical. Desviándose de su trayectoria recta normal por más de tres metros. Pero Ronaldo es más famoso por su devastadora superpatada o knuckleball. Si echamos un vistazo a la forma en que Cristiano chuta su knuckleball, vemos que es un tiro libre en el que se da muy poco efecto al balón. Chuta. Lo que obtenemos a continuación es un contacto más hacia el centro de la articulación del tobillo. Por supuesto, esto va a generar menos efecto en el balón. Al golpear el balón en el medio y apenas darle efecto, se envía en una trayectoria totalmente recta. Pero en el último segundo, el balón se desvía de su trayectoria inesperadamente. Es muy peligroso para los guardametas, porque es imposible predecir cuál será la trayectoria del balón. Le da con los cordones. Y además el balón flota. Así que tiene un doble efecto. Baja muy tarde, pero en un momento de la trayectoria se mueve hacia un lado. Si la bola lleva efecto, es más fácil. Es difícil de coger, pero es más fácil predecir su trayectoria. Todo se debe a la aerodinámica. Y el secreto del knuckleball de Ronaldo radica en las costuras. Cuando el balón está girando con rapidez, las costuras no tienen ningún efecto. Pero cuando el balón ya no gira, las costuras pueden coger el viento de un lado, pero no del otro. Y esto es suficiente para hacer que el balón se desvíe. El ligero movimiento del balón en el aire puede generar el giro de las costuras, creando una turbulencia que varía de un lado a otro. Hace que le sea casi imposible al guardameta determinar la dirección a la que va a desplazarse primero. ¿Qué sientes como portero cuando chuta el balón así? Este tiro es muy difícil de leer, obviamente. La pelota vuela como un globo. Va a la izquierda, o a la derecha, arriba, abajo. Como el balón se va moviendo, no puedes realmente cogerlo. Quizá lo toques con la punta de un solo dedo. Es difícil porque el balón se mueve mucho. Creo que a veces los porteros se asustan cuando ven venir a Cristiano. Gracias. Genial, buen trabajo, Jersey. Esto es lo que ha visto Dudek desde la portería. Estas son tal vez las señales que podría llegar a captar. La cantidad de peso, la presión en el pie de apoyo antes de chutar con el pie derecho, tiene que ser enorme, ¿no? Es bastante grande. Estamos hablando de unos 190 kilos que presionan sobre ese pie. Entonces, ¿cómo es que los huesos no se rompen? Como has visto antes, tiene una musculatura muy fuerte y flexiona la pierna un poco en el impacto. Y cuando llegamos a este punto, aquí, toda la energía que hemos almacenado, alrededor de la pelvis, la pelvis, y alrededor del muslo, se convierte a través de la rodilla. Esa energía fluye a través de la rodilla y pasa al balón. En gran medida, como si fuera un vaquero con un látigo, mueve el brazo y luego lo detiene. La punta del final del látigo va tan rápida. Ronaldo mueve el muslo muy rápidamente, luego lo detiene y luego el extremo del pie llega muy rápido. Si miramos la patada desde delante, está claro que la postura de Ronaldo también es uno de los factores importantes. Hay una cosa que yo llamo el pilar, que es básicamente lo que va desde la entrepierna hasta la parte superior de la cabeza. Si ese pilar es recto, y lo es con Ronaldo, sobre todo en su patada en los tiros, sus piernas son una extensión de esa línea. A pesar de que es posible que se incline a un lado, sigue existiendo ese tipo de movimiento de flexión. Si a esto le añadimos el hecho de que su cuerpo se mueve a través del balón, tienes un modelo de energía muy potente. Pero ¿cuánta velocidad genera esta energía? Andy ha diseñado una prueba inusual para abriguarlo. Inspirándose en un suceso de la infancia de Ronaldo, ha instalado seis placas de vidrio alrededor de un monitor de velocidad. Ronaldo chutará el balón hacia ese objetivo de cristal. ¿Cómo te sentías al romper ventanas cuando eras un niño? Bueno, creo que cuando era niño, solo rompí el cristal de un vecino. Pero fue un problema muy grande, porque cuando llegué a casa, mi madre me machacó. Pues ahora podrás romper cristales y todo el mundo estará encantado. Eso está bien, no hay problema. Nadie me va a machacar, o sea que yo estaré contento. Pon toda la energía posible para romper esos cristales. Ronaldo, esta es tu oportunidad de hacer tu tiro libre sin restricciones. No hay nada en absoluto que se interponga. Soñad, que si home pueda pensar lomas. O con esto que se iba a buscar en la alma. Vamos a encontrar la estrucción de un absolutely Hillsborough, que simplemente serían todos los Estados Unidos y a gente que se adotó. Un smartphone sería sin restricciones. Mira, es alguien tiene una gente que ascienden. Lo que sea, es un administrador. Caramba, qué pasada. Mira eso. ¿Cuántos has roto? Tres. Has roto tres. Entonces, ¿qué velocidad se ha registrado? Lo que queríamos hacer era averiguar lo rápido que iba el balón. Estamos hablando de velocidad máxima pura y auténtica. A ver, tomamos nuestras lecturas del balón y vemos que alcanza unos 35 metros por segundo, que son unos 130 kilómetros por hora. ¿130 kilómetros por hora? 130 kilómetros por hora, sí. ¡Qué fiera! El tiro libre de Ronaldo es uno de los más rápidos del mundo. Es un tiro que gana partidos y es uno de sus puntos fuertes. Una marca registrada que implica una técnica única y poco convencional. ¿Y el resto? ¿Quieres darle al resto? Rompamos el resto. Ronaldo. Así está mejor. ¿Te ha gustado más este, no? Sí. Mira qué destrozo. Mira cómo has dejado todo esto. Los has atravesado directamente. Limpiemos esta zona. Finito. Es la única vez que no te metes en problemas por romper cristales. En el último reto, Ronaldo tendrá que utilizar todas sus habilidades con gran precisión en una prueba de habilidad increíble. Como nunca antes, el talento de Cristiano Ronaldo se examina detenidamente. Hasta ahora, se han estudiado minuciosamente su fuerza corporal, su habilidad mental y su técnica. Pero todavía hay un aspecto del juego de Ronaldo que no se ha puesto a prueba. Su impresionante habilidad. Uno de los puntos fuertes de Cristiano Ronaldo es lo rápido que puede mover los pies. El laboratorio ha sido reconfigurado como una pista de 25 metros con la meta en el otro extremo. El desafío es que Ronaldo corra con el balón de un extremo al otro. Pero se han unido contra él un equipo de francotiradores armados con pistolas láser. Tratarán de disparar al balón. La pista está dividida en tres secciones. Y a medida que Ronaldo va pasando de una sección a la otra, el número de francotiradores va aumentando. Prueba final. El callejón de los francotiradores. Así es como va a funcionar esto. Cuando le den al balón sonará este ruido. Tú lo oirás. Vale. Cuando falle, no oirás esto. Confío plenamente en que lo harás desde el principio hasta el final sin que acierte un solo francotirador. Vale. Vale, intentémoslo. Atravesar la pista sin permitir que fijen los láseres en el balón reflectante es un reto increíblemente difícil. Ronaldo tendrá que ejecutar sus movimientos no solo rápidamente, sino también de tal modo que los francotiradores no puedan predecirlos. ¿Será capaz de atravesar la pista sorteando todos los láseres? Ronaldo, prueba final. Tres, dos, uno. Sección uno. Sigue así, sigue así. Bien, bien. Continúa. Bien, bien. Un impacto. Sigue, 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 sigue. Bien, 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 bien. Bien, bien. Continúa. Continúa. Ahora la sección dos. Eso es. Continúa. Muy bien. Bien, bien. Sección tres. Bien, 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 bien. Y termina. Cuánta calidad. ¿Es muy difícil? Muy difícil. Difícil. Un impacto. Solo han acertado uno. Uno. Un conejo. Un conejo. Tremendo. ¿Qué es lo más difícil? ¿No quedarse quieto? Sí, la mayor parte del tiempo, cuando regateo, voy hacia adelante. Pero aquí tienes que mantenerte sin avanzar, lo cual es más difícil. Es mucho más difícil. Y yo creo que es más fácil para ellos. Por lo general te moverías mucho más deprisa. Sería coger el balón y avanzar. Bueno, solo quería darles la oportunidad de que dieran en el blanco. Así que estás siendo justo, jugando limpio. Perfecto. Entonces, ¿cómo se las arregló para pasar prácticamente ileso? Cuando Cristiano estaba haciendo la prueba con los francotiradores, hemos visto unos regates impresionantes. Ha mostrado muchas habilidades. Se las arregla para combinar el giro cruid, pasando el lateral exterior del pie sobre la parte superior del balón. Luego hace un giro basculante. Deja caer el centro de gravedad y toca el balón alejándolo de su pie, acelerándolo hacia adelante y dejando a su rival atrás. Si miramos el movimiento lateral, vemos que la coordinación tiene lugar en el momento justo para hacer que el adversario piense que él se va en una dirección antes de ofrecer la señal de que se va en la otra. Pero la clave es su rápido movimiento de pies, con un montón de pequeños detalles, y que mantiene el balón en movimiento. Ha sido realmente increíble verle actuar también en una situación en la que no ha estado antes. Pero de todos modos, se las arregló para tener el control, manteniendo la confianza con actitud positiva. Sin pensamientos de fracaso, ni de qué pasa si pierdo el control. Ni siquiera se le ocurre. Es la confianza completa en lo que va a hacer y el mantenerse siempre en actitud positiva. Algunas personas bailan sobre el balón, pero no lo mueven. Él mueve el balón y baila por encima de él. A los adversarios les resulta difícil predecir sus movimientos. El balón es como un conejo, es imposible disparar a ese balón. Increíble, Ronaldo. ¿Qué te han parecido las pruebas? Para mí ha sido un día fantástico. Ver cómo funciona mi cuerpo, hacer pruebas. Lo que hemos hecho es increíble. Ha sido genial para mí. Gracias por darme esta oportunidad. Yo trato de mejorar, ser mucho mejor. No hay mucho más que puedas mejorar. Ha sido un gran día de pruebas. Muchísimas gracias. Gracias. El juego de piernas de Cristiano Ronaldo es quizás el factor más importante en su camino para convertirse en una de las máquinas goleadoras de mayor éxito de la historia. Pero las pruebas de hoy han puesto de manifiesto cómo su cuerpo desempeña un papel crucial en su eficacia en el campo. Una de las cosas más impresionantes ha sido su fuerza, su potencia. Creo que esto es lo que lo hace destacar. Junto a esa gran habilidad que tiene que es algo que a los demás jugadores les resulta muy difícil replicar. Su fuerza corporal contribuye de manera significativa en todos los aspectos de su rendimiento. Pero su técnica le permite aprovechar la máxima potencia. Gracias a su fuerza mental puede actuar frente a grandes multitudes y bajo mucha presión y es capaz de tomar decisiones en el campo. Al combinarse todo se convierte en el jugador completo que parece ser. A menudo olvidamos que es un gran atleta. Y solemos olvidar que este chico juega entre 50 y 65 partidos por temporada y que se encuentra en una posición ofensiva como delantero. Eso es absolutamente excepcional. Hay jugadores que pueden conseguir cosas en los entrenamientos pero no pueden hacerlo en los partidos importantes pero Ronaldo sí. Y es por eso que se sitúa entre los grandes jugadores. Lo que le da a Ronaldo la ventaja respecto a otros futbolistas de élite es que es fuerte en todos los aspectos del juego. Y ese es el secreto de su actitud ganadora. Mi fuerza radica en hacer siempre las cosas correctas. Comer bien, dormir bien, entrenar bien y superarme a mí mismo en el fútbol. Lo hago siempre. Lo hago todo.